Música Bien chicos, comenzamos una nueva clase como siempre Corrimos muy suaves, muy cómodos, que nos permitan calentar Siempre muy suaves, ¿vale? Recuerda, primer objetivo, subimos pulsaciones Y a la vez, también la temperatura del cuerpo Recuerda, gráfica del trabajo que tienes por delante Trabajo muy extendido, ya te has visto, ¿vale? Venga, y acompañando el ritmo, continuamos Venga, muy fácil, ahí ritmo controlado Sin prisas, tranquilamente, ¿eh? Venga, ya te aviso La gráfica te indica constantemente lo que vas a hacer Mucho cambio de ritmo, ¿vale? Venga, ahí acompañándome, sin prisas Venga, lo tienes, fácil, ¿no? Siempre el ritmo controlado Venga, si es conmigo, junta el ritmo, continuamos Fácil, acompañándonos siempre el ritmo, chicos Mira, si es conmigo, continuamos Continuamos, ahí, manteniendo el ritmo sobre tu pierna derecha Soltando esas piernas, calentando, ¿eh? Poquita dificultad para calentar Bien, mira Bien, mira, desde aquí Primer punto del cambio, ¿vale? Y ahí, junta el ritmo Simplemente arrastrando un poquito, ¿vale? No te tiro más Venga, si es conmigo Continuamos sentados, junta el ritmo Simplemente arrastrando un poquito Venga, calentando a fondo este cuerpo Recuerda que tienes mucho trabajo por delante Y cero descanso, ¿eh? Ya te aviso Continuamos, junta el ritmo Sigue ahí conmigo Fácil, ritmo muy marcado, ¿eh? Te lleva en todo momento Venga, si es conmigo Mira, desde aquí Subimos un poquito más la carga Simplemente, sentaditos Continuamos arrastrando Ahí, acompañándonos siempre el ritmo, chicos Venga, si es conmigo, ¿eh? Simplemente, unos saltitos Para activarnos Mira, junta el ritmo Vente arriba Siéntate Ahí, muy fácil, ¿eh? Repetimos el bloque Conmigo, suba arriba Siéntate Y arrastramos Venga, nos quedó un saltito Conmigo Vente aquí arriba, ¿eh? Siéntate Y ojo, desde aquí Primera montaña Meto carga Cambio el ritmo Lo tienes Muy fácil Arrastramos un poquito Mira, sigue conmigo Ajusta la resistencia Arrastra Arrastra Acompañando el ritmo Seguimos arrastrando un poquito Y ojo Acompañando el ritmo Nos movemos Vente arriba Y trotamos Muy fácil Lo tienes Sin prisa Siéntate Y arrastramos Acompañando el ritmo Vente arriba Siéntate Arrastramos Vuelvo conmigo Mira, nos quedamos aquí arriba Junto al ritmo, ¿eh? Si es conmigo Ahora simplemente Metemos un poquito Toma de carga Continúa conmigo Fácil, ¿no? Ritmo Controlado Sigue conmigo Continuamos Acompañando el ritmo Venga Si, sigue conmigo Mira, acompañándose el ritmo Continuamos Continuamos escalando Mira, sigue conmigo Así de fácil Venga, no te pido más, ¿eh? Conmigo Quédate Bloqueado Aguanto Aguanto Siéntate ¿Lo tienes? Acompañando el ritmo Vamos a movernos Vente arriba Repetimos el bloque Siéntate Arrastramos Vuelve Mira Una vez más Abajo Arrastramos Vamos arriba Y nos quedamos arriba Ahí, acompañando el ritmo Continuamos Continuamos Venga Si, sigue conmigo Continuamos Continuamos Venga Si, sigue conmigo Y ahora Simplemente Junta el ritmo Siéntate Y ahora Mete un poco más de carga Lo tienes Arrastra conmigo Controla bien el ritmo Vamos a movernos Vente arriba Acompañando el ritmo Siéntate Y arrastramos Siento con fuerza Vuelve arriba Siéntate Arrastramos Sube conmigo Mira Te quedas aquí arriba Seguimos Escalando Así de fácil Y continuamos conmigo Junta el ritmo Junta el ritmo Continuamos Sigo ahí Continuamos Escalando Sigue conmigo Y ojo Continuamos Aquí arriba Y junto el ritmo Seguimos empujando Sigue conmigo Venga Lo tienes Sigue conmigo Simplemente Volvemos a movernos Vente abajo Arrastra Acompañando el ritmo Vente arriba Combinando escalada Repetimos Repetimos Siéntate Siéntate Arrastramos Volve conmigo Mira, mira Una vez más Siéntate Arrastramos Subes Subes Venga Y de aquí arriba Aceleramos Un poquito Ritmo Venga Seguimos Aumentando el ritmo Venga Ya Subimos Esas pulsaciones Un poquito Más Ritmo Sigue Acelerando Continuamos Venga Sigue 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 conmigo Venga Ritmo Continúa Ojo La velocidad Va bajando Va bajando el ritmo Respira 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 Respiras Subimos Un poquito Más La carga Lo entiendes Sin prisa Mira Sigue conmigo Suave Tranquilamente Controlando Ritmo Controlando Ritmo Fíjate La gráfica Lo que te viene Ahora Ahí Muy fácil Si es conmigo Venga, vamos a subir las pulsaciones A través del primer cambio de ritmo Mira Siéntate, quita carga Y dobla el ritmo, acelera todo el ritmo Sobre tu pierna derecha, eh Ahí, ahí, ahí Continuamos Sigue conmigo Continuamos Ritmo, acelerando Venga, te quedan 20 segundos Sigue conmigo Continuo Venga, 10 segundos Y cambiamos la marcha Bien, mira Ojo Escucha la música De aquí Carga Cambio el ritmo Lo tiene Mira Velocidad controlada Meto carga Arrastras conmigo Sigue sentado Arrastrando Arrastrando Ahí Junta el ritmo Y ojo Que volvemos a combinar escaladas, eh Conmigo Vente arriba Retienes Siéntate Y arrastramos Y arrastramos Repetimos el bloque Vuelve 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 Me siento Arrastramos Arrastramos Repetimos el bloque Mira Mira Una vez más Siéntate Arrastra conmigo Lo tiene Vente aquí arriba Y controlando el ritmo Mira De nuevo Trabajamos sentado Ahí Junta el ritmo Arrastra Siéntate Conmigo Mira Continúo sentado Siéntate Conmigo Un poquito más Mira De manera suave Vente aquí arriba Y trotamos Así de fácil Y ahí Conmigo, eh Acompañando el ritmo Continuamos escalando Continuamos Continuamos Si es conmigo Continuamos Y vente abajo Utilizamos el ritmo Arriba Repetimos el bloque Siéntate Arrastro Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Y acompañando el ritmo Vente aquí arriba Así de fácil Manteniendo una buena carga Siempre buscando Una buena sensación De trabajo Conmigo Trabaja sentado Asegúrate Asegúrate Que llevas una buena carga Y vamos a combinar Escalada larga ¿Vale? Junta el ritmo Vámonos Lo tienes Junta el ritmo Arrastrando Con fuerza, eh Mira conmigo Siéntate Arrastra Venga Venga Céntate Viene el ritmo, eh Y trabaja Venga Si es conmigo De nuevo Junta el ritmo Volvemos arriba Continuamos De nuevo Te sientas Y arrastramos Con fuerza, eh Siente conmigo Y de nuevo Acompañando el ritmo Vente arriba Y nos quedamos aquí arriba Venga Simplemente Acompaña el ritmo Mantén una buena carga Y siente Cómo trabajas Continuamos Continuamos Y controlando el ritmo Vuelve a trabajar sentado Sigue conmigo Continua arrastrando Sigo sentado, eh Y acompañando el ritmo Mira Vuelve arriba Venga Siguense conmigo Ritmo Continua Venga Sigue conmigo, eh Un poco más Ojo Lo ves a la gráfica Conmigo Siéntate Quita carga Y acelera Recuerda Quitamos algo de carga Pero siempre Arrastramos Todo el ritmo Concentrado Sobre tu pie derecha Acelero Venga Sigue conmigo Continuamos Venga Sigue conmigo Te quedan Como 10 segundos Continua Un poco más Mira De aquí La cosa cambia Poco a poco Mira Con carga Sincroniza el ritmo ¿Lo tienes? Seguimos trabajando Desde aquí abajo ¿Vale? Más carga Sigue conmigo Ahí Con energía, eh Ahí Venga Con eso lo mismo Con fuerza, eh Empujamos con ganas Seguimos sentados Seguimos sentados Mira Lo tienes Y ojo Que empezamos Moviéndonos Venga Venga ¿Estás preparado? Junta el ritmo Vámonos Mira Lo tienes Siéntate Arrastramos Siento con fuerza Sube Acompañando el ritmo Ojo Siéntate Siéntate Arrastramos Arrastramos Subes Venga Si es conmigo Nos quedamos Aquí arriba Venga Si es conmigo, eh Acompañando el ritmo Ojo Ojo Junta el ritmo Siéntate Y empuja Arrastra con fuerza Si es conmigo, eh Continua arrastrando Y junta el ritmo Volvemos arriba Venga Ahí Con energía Apretando esas piernas Continuamos Venga Si es conmigo, eh Continua Venga Si es conmigo Atentos a la siguiente secuencia, lo ves, te sientas, quita carga, todo el ritmo, recuerda, quitamos quita carga, pero arrastramos, continuamos, todo el ritmo, bien concentrado, en tu pierna derecha, si es conmigo, continúo, ahí, ahí, apurándose a piernas, si es, mira, atentos al ritmo, la cosa cambia, desde aquí, carga, cambia el ritmo, sincroniza, ojo, nos movemos un poco, vamos, mía, lo tienes, siéntate, arrastramos, vete arriba, siéntate, arrastramos, vuelve, mira, y te quedas aquí arriba, continuamos escalando, mira, continuamos aquí arriba, eh, sigue conmigo, acompañando el ritmo, ahí, ahí, continuamos, sigue conmigo, y ojo, una vez más, si puedes, un poquito más de carga, nos movemos, siéntate, y arrastramos, con fuerza, vete arriba, repetimos el bloque, arrastramos, sube, mira, quédate aquí arriba, seguimos, escalando, ahí, ahí, acompañando el ritmo, seguimos, sigues conmigo, eh, mira, continuamos, no sueltes el ritmo, sigues conmigo, mira, sigues conmigo, ahora, nos sentamos y arrastramos, lo tienes, ahí, con fuerza, eh, trabajando, continuamos, continuamos, sentado, mira, y ojo, combinamos escalada larga, sigues conmigo, sigues conmigo, nos movemos, vámonos, venga, ahí, ahí, con el ritmo, chicos, mira, siéntate, y arrastramos, siempre con fuerza, eh, acompañando el ritmo, vámonos, sigues conmigo, sigues conmigo, mira, siéntate, y arrastramos, ahí, con mucha fuerza, con mucha energía, mira, una vez más, con el ritmo, sube, y sigues conmigo, y fíjate, nos quedamos aquí arriba, eh, seguimos, aquí arriba, mira, mira, con todo bien el ritmo, y la gráfica, eh, atentos, mira, te sientas, quitas carga, y acelero, todos los ritmos otra vez, ahí, ahí, conmigo, chicos, continuamos, sigue ahí, apurando esas piernas, continuamos, sigue conmigo, eh, ritmo, sigue acelerando, venga, sigue, 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 venga, te quedan ahí, 30 segundos, venga, más de un minuto, de aceleración, continuamos, venga, sigues conmigo, ahí, 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 ya lo tienes, ojo, cambiamos de nuevo, eh, desde aquí, resistencia, mira, cambia el ritmo, lo tienes, mira, mete un poquito más de carga, empujamos, aquí abajo, mira, junta el ritmo, no tengas prisa por subir, que te mantengo aquí sentado, ojo, la idea es de trabajar sin inercias, no descansar, eh, continúa conmigo, ahí, acompañando el ritmo, sigue conmigo, eh, mira, sigue sentado, ritmo, va subiendo un poquito, sigue conmigo, y acompañando el ritmo, vamos arriba, venga, 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 lo tienes, fácil, eh, continuamos, sigue conmigo, ahí, 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 continuamos, continuamos, venga, sigue conmigo, eh, no paro, y ahora, simplemente, con el ritmo, nos movemos, siéntate, lo tienes, venga, venga, arriba, repetimos el bloque, siéntate, arrastrado, vuelve, me quedo aquí arriba, sigue conmigo, lo tienes, lo tienes, trota conmigo, acompañando el ritmo, mira, de nuevo, lo ves en la gráfica, lo tienes en delante, aguanta conmigo, pero prepárate, prepárate para el cambio, bien, bien, chicos, y acompañando el ritmo, nos sentamos, quita carga, y doblas el ritmo, de nuevo, acelerando, recuerda que hay que arrastrar para que tenga sentido el trabajo, eh, sigue conmigo, ahí, 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 apurando esas piernas, y ese corazón, continuamos, continuamos, sigue conmigo, ritmo, continúa avanzando, venga, unos segundos, y hacemos cambio, ven aquí, chicos, resistencia otra vez, carga, y sincroniza el ritmo, lo tienes ajustado, con el ritmo, vente arriba, fácil, ¿no?, trotando, continuamos, y ahí, acompañando el ritmo conmigo, eh, venga, continuamos, seguimos, escalando, continuo, ojo, conmigo, siéntate, y arrastro, recuerdo, recuerda, arrastra con fuerza, eh, si es, hay conmigo, junta el ritmo, continuo sentado, eh, ahí, ahí, conmigo, conmigo, vente arriba, fácil, ¿no?, venga, si es, hay conmigo, continuamos, continuamos, escalando, venga, si es, hay conmigo, y de nuevo, acompañando el ritmo, te sientas, mira, metemos, un poquito más de carga, y me quedo arrastrando, recuerda, que te siento, y te dejo aquí abajo, para que trabajes, sin inercia, arrastra con fuerza, eh, sigue conmigo, sigue conmigo, controlando el ritmo, volvemos arriba, ¿lo tienes?, fácil, eh, continuamos, sigue conmigo, ahí, 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 apurando esas piernas, continúo, venga, sigue conmigo, eh, mira, y de nuevo, siéntate, y arrastramos, lo tienes, y seguimos trabajando, eh, sin soltar el ritmo, de nuevo, junto al ritmo, volvemos arriba, lo tienes, fácil, ¿no?, continuamos, sigo ahí, sigo ahí, de nuevo, siéntate, mira, sigue conmigo, la música, poco a poco, que lo va pidiendo, que aumentes un poquito más la carga, continúo sentado, volvía, lo tienes, arrastrando, ahí, con fuerza, eh, y una vez más, acompañando el ritmo, vámonos, ahí, ahí, con buen ritmo, continuamos, así es conmigo, así es conmigo, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, junto al ritmo, te sientas, arrastras, lo tienes, sigo ahí conmigo, eh, mira, una vez más, junto al ritmo, vuelve arriba, y seguimos escalando, desde aquí arriba, sin mucha complicación, mantiene una buena carga, y sígueme con el ritmo, continuamos, continuamos conmigo, sigo aquí arriba, y ojo, si es ahí, simplemente, siéntate, mira, lo tienes, y te mantengo sentado, un ratito, recuerda que no parás de cansar, sigo sentado, ahí, golpeando con fuerza, ese ritmo, y sigue conmigo, eh, continuamos, sentado, mira, ritmo, sigue avanzando, va cogiendo, un poquito más de inercia, de nuevo, vámonos, continuamos, continuamos, si es aquí conmigo, mira, y seguimos aquí arriba, junto al ritmo, mira, continuamos, seguimos escalando, continuamos, sigo ahí conmigo, eh, continuamos, 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 venga, no soltamos el ritmo, ojo, ojo, eh, junto al ritmo, y aquí arriba, vamos abajo, mira, aguanta el ritmo, solo tus piernas, sigue conmigo, eh, aguantas aquí conmigo, y ojo, que te mantengo aquí un ratito, ya te aviso, eh, ya te aviso, mira, seguimos, sentados, ojo, mira, arrastramos, venga, ahí, ahí, que sufra de esas piernas, continuamos un poquito más, aguanta, y mira, nos movemos, vamos arriba, punto al ritmo, siéntate, arrastramos, repetimos, siéntate, repetimos, ahí, 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 que sientas, arrastras, y con el ritmo, vamos arriba, me quedo aquí arriba, pero ojo, controla la gráfica, mira, sigue conmigo, continúa conmigo, mira, atentos, al siguiente cambio, si es conmigo, si es conmigo, si es conmigo, si es conmigo, nos sentamos, con la carga, acelero, recuerda, siempre dejamos resistencia, todo el ritmo, todo el ritmo, todo el ritmo, sobre tu pierna derecha, 50 segundos, aceleramos, sigues conmigo, sigues conmigo, sigue conmigo, sigues, sigues conmigo, Aguanta ese tirón Continúa Ojo La cosa cambia Desde aquí Carga Cambia el ritmo ¿Lo tiene? Venga, no hay velocidad Más carga Suavemente Acompaña de arriba Trotamos Venga, se hace conmigo Continuamos Acompañando el ritmo, chicos Mira Y la música Se lo va a pedir Desde aquí Metemos Un poquito más de carga Me exijo el ritmo Y ojo Que nos vamos a mover Conmigo Siéntate Arrastro ¿Lo tiene? Sube Repetimos Nos sentamos Y arrastramos Vuelo conmigo Conmigo Te sienta Y continúa Arrastrando Recuerda Que todo el trabajo No está arriba Acompañando el ritmo Estás conmigo Volvemos arriba Ahí Junta el ritmo Con una buena carga Con una buena carga Que sientas Que estás trabajando En todo momento Sigue conmigo Continuamos Ritmo sigue Y ojo Acompañando el ritmo Volvemos A trabajar Sentado Lo tienes Arrastro Con fuerza Ahí Con energía Machacando Vienes el ritmo Venga Ritmo Transmítelo Siempre A tus piernas Con fuerza Mira De manera suave Vete arriba Y trotamos Venga Sigue conmigo Continuamos Venga Sigue conmigo Y ojo Que de nuevo Nos movemos Conmigo Y con el ritmo Abajo Lo tienes Conmigo Vente arriba Repetimos El bloque Y arrastramos Vuelve Mira Una vez más Y arrastramos Vamos arriba Nos quedamos aquí arriba Mira Continua conmigo Lo tienes Fácil Chicos Seguimos Escalando Así de fácil Ritmo No es muy elevado Mantenemos Una buena carga Continua Continua Venga Venga Sigue conmigo De nuevo De nuevo Me quedo bloqueado Aguanto Aguanta Un poquito más Aguantamos Aguantamos Mira Juntos el ritmo Vámonos De nuevo Ahí Juntos el ritmo Seguimos escalando Me ayuda a ver más Vamos a movernos Combinamos Escalada Siéntate Arrastramos Acompañamos el ritmo Subo Siéntate Vuelve Vuelve Me quedo Aquí arriba Y continuamos Escalando Sigue conmigo Continuamos Venga Fácil Controlando el ritmo Mira Vuelve a sentarte Ahí Ahí Lo tiene No sueltes el ritmo Ahí Que cueste Esa pedaleada Trabájatela Sigue conmigo Continuamos Ojo Vuelve Conmigo Volvemos arriba Venga Sin complicaciones Simplemente empujando Escalando Con energía Continuamos Continuamos Venga Sigue conmigo Y de nuevo Conmigo Te sientas Si es conmigo Arrastrando Ojo en el ritmo Que sigamos sentados Mira Ritmo Golpea Conmigo Mira Y ahora ve Fíjate en la gráfica De nuevo Tenemos un cambio Y ya estamos sentados Simplemente Quitamos un poquito de carga Y doblamos el ritmo Recuerda dejar cierta resistencia Para sentir ese esfuerzo Venga Continuamos Ahí, ahí, ahí Con el ritmo Chicos Seguimos Mira Continúo Ahí, ahí, ahí Pedaleada Forzadita Que esas pulsaciones Suban Continuamos Sigue conmigo 10 segundos Y volvemos A escalar Ven, chicos La cosa cambia Ven aquí Mira Resistencia Cambia el ritmo Y vente conmigo arriba Sube Fácil, ¿no? Venga, chicos Que ya no nos queda demasiado Un poquito más de carga Continuamos aquí arriba Lo tienes Sigue, se conmigo Continuamos Venga, si es ahí conmigo Ojo al ritmo Vamos a movernos un poco Conmigo Siéntate Lo tienes Arrastrando Vente arriba Repetimos Siéntate Y arrastramos Vuelve Mira Una vez más Arrastramos Sigue conmigo Me quedo arriba Nos quedamos Trotando Si es ahí conmigo Cojo aire Venga, chicos Desde aquí Continuamos escalando Junto al ritmo Ahí Empujando Ahí empujando con fuerza Continuamos Venga, si es ahí conmigo Y ojo Vamos a movernos un poco Carga Siéntate Acompañando el ritmo Vente arriba Vente arriba Repetimos Siéntate Arrastramos Vuelve arriba Mira Una vez más Siéntate Ahí, ahí Sube Sube Y una vez más Mira Siéntate Coge aire Arrastra, eh No lo olvides Mira Seguimos sentados Te doy un poquito más de fuerza Enseguimos Golpeamos Mira Ya te aviso Que estás a poco más De un minuto, eh Del final Vamos arriba Lo tienes Venga Sigue conmigo Continuamos Ahí, ahí Acompañando el ritmo Mira Continuamos Sigue conmigo Y ya Simplemente Última Oportunidad Carga Y hasta arriba Nos movemos Y acelero Un poquito ese ritmo Vente arriba Repetimos Siéntate Vuelves Mira Última Vente arriba Y llegamos A lo más alto Chicos Con la carga Bien Bien Rodamos 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 Recuperamos Bien Chicos Vuelta La calma Recuperamos Venga Seguimos En movimiento Como siempre Unos minutos Suaves Ritmo Fluido Controlado Pero Seguidito ¿Vale? Nos paramos Recordad Respiramos Profundamente Para una recuperación Más rápida Y más completa Venga Seguimos rodando Sintiendo Como se van Normalizando Esas pulsaciones Poquito a poquito Vamos recuperando La calma Del cuerpo Vamos bajando La temperatura Del cuerpo También Poco a poco Venga Nos estabilizamos Con este ritmo Suave Cómodo Venga Tranquilamente Recuerda que vamos a seguir así Durante unos minutos Con estos ritmos Suaves Para terminar De volver a la calma Y también Utilizaremos Como siempre Para estirar Un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Continuéis conmigo Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos Bajando Y seguimos bajando Esas pulsaciones ¿Vale? Recordad Primer movimiento Elevamos un poquito El cuello A un lado Venga Que estire bien De los músculos Del cuello Respiro Profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga Manteniendo ahí Un buen perfil Que estire bien De los músculos Del cuello Volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando el cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero no excesivamente Que las cervicales Son delicadas ¿Eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Bueno chicos Ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos Presionamos Con fuerza Ahí Recordad Que no solo hay que Presionar hacia ti Sino tirar en dirección opuesta Para que estire bien Del hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Cambiamos Exactamente igual Por debajo del codo Presionamos sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Respiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estira en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien Del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir Como estira de verdad Unos segundos Soltamos Cruzamos los brazos chicos Y ahora Arriba Expiramos Profundamente Y extendemos Estiramos 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 del todo Aguantando una buena tensión Sobre esos brazos Y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso Al estiramiento De piernas Por lo tanto Dejamos ya De rodar Poquito a poquito Paramos Mira Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer Encima de él Ahí En esta posición Me estira bien Del cuadrices Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Ahora Pierna encima del manillar Completamente estirada Barbilla Aproximamos a la rodilla Sin que se flexione la pierna La aguantamos Hay que sentir Como estira el femoral Que quema un poquito Y a la vez En esta posición De la puntilla Hacia nosotros Estiramos del gemelo Muy bien Hay que sentir Como estira Como estira el femoral Mientras que la barbilla La acercamos a la rodilla Y estiramos también el gemelo Soltamos Venga Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga Empeina encima del asiento Y nos sentamos sobre él Sintiendo Como estira el cuadrices Muy bien Aguanto el estiramiento Aguanto Ahí Que queme un poquito Importante Soltamos La misma pierna Venga De nuevo Encima del manillar Barbilla Aproximamos A la rodilla Ahí Que queme el femoral Al estirar Siempre tienes Esa sensación De que quema Y aguantando la rodilla Para que no se presione De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Estiramos Del gemelo Recuerda Recuerda que la acción De estirar las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabes Que es el músculo Más trabajado Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir Con mis clases virtuales Y hasta la próxima